Diversas autoridades regionales y comunales asistieron junto a la directiva del Comité de Agua Potable del sector a ceremonia de instalación de tuberías para la futura red de agua potable para Peñol Alto y Peñol Bajo. En este sentido, el alcalde Vestermeyer señaló que es muy bueno compartir la alegría de los vecinos del sector por el inicio formal de estas obras, uno de los proyectos más grandes que ejecutará la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de los Lagos. Que durante los últimos años hemos logrado una importante cobertura en materia de agua potable, van a ser prácticamente sobre 600 las familias que hemos logrado conectar a algún sistema. Está finalizando ahora, ya ha terminado el proyecto de Cadiquén, Nahuelco y Peim, y se inicia de forma inmediata este de Peñol y Peñol Bajo. Por supuesto que eso nos llena de alegría porque de lo que da cuenta es que todo el esfuerzo que hemos hecho en el último tiempo realmente está dando fruto. Yo quiero agradecerle a todas las personas que colaboraron, a las autoridades de antes, a las autoridades de hoy día, que están contribuyendo para que logremos iniciar este proyecto. Y también agradecerle, por supuesto, a los dirigentes, a los dirigentes del Comité de Agua Potable, a los que estuvieron antes trabajando, a los que están hoy día, a la Junta de Vecinos que siempre son tan importantes. Por su parte, el Subdirector Nacional de Agua Potable Rural, Álvaro Sola, indicó que la idea es aumentar sustantivamente la cobertura de agua potable para aquellas familias que poseen el vital elemento para consumo humano. Poniendo la primera tubería, que es el acto simbólico para decir que aquí estamos instalando un nuevo sistema de agua potable rural, cumpliendo con el mandato del presidente de aumentar sustantivamente la cobertura de agua a aquellas familias que no tienen agua de una red, de un sistema propiamente tal. Y estamos entonces mostrando con obras concretas que estamos avanzando sustantivamente en esta región, en aumentar la cobertura y llegar a todos los usuarios y beneficiarios de esta región. Por otro lado, señaló la primera autoridad comunal que se están realizando las gestiones para avanzar con los proyectos para las comunidades de Chuyaquil, Huayún y Olmopuye, este último que se encuentra en etapa de diseño, lo que permitirá concentrarse en otros sectores necesitados sostuvo.